Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Regresamos con el lore del Archivo de las Tormentas en un nuevo video donde presentaré a su intrépido protagonista, Kaladin Stormblist. Un entrañable personaje que se ha convertido en uno de los favoritos de los fans, quien sostiene sobre sus hombros el protagonismo del primer tomo de la Decalogía del Archivo. En este video analizaremos los orígenes del personaje, sus asombrosas habilidades, así como su personalidad y todos los detalles que lo convierten en el rostro de esta saga, por lo que el video contendrá spoilers de las primeras dos novelas del Archivo. ¿Quedan advertidos, queridos lectores? Esperen más contenido del Cosmere, en concreto de la saga de Stormlight, pues habrá más videos sobre el lore de los libros, analizando personajes y subtramas. Si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir disfrutando de este contenido y apoyar al canal. No olvides regalarme un like después de ver el video. ¡Bienvenidos a bordo, Montaraces del Bosque! Si muero, lo haré habiendo vivido bien mi vida. No es el destino lo que importa, sino cómo se llega a él. En el pacífico pueblo de Piedralar, ubicado en el reino de Alscar, creció nuestro protagonista. Su padre, Lirin, era el cirujano encargado de curar a la población de su pequeño poblado. Sin embargo, la gente del lugar no miraba con buenos ojos su labor. A su familia se añade Tien, hermano menor de Caladin, y Gesina, su madre. Desde su infancia, Caladin fue instruido por su padre, quien tenía planes de convertirlo eventualmente en el cirujano de Piedralar. A pesar de ello, el joven Cal siempre anheló el convertirse en un soldado. Los sueños del muchacho residían en las indómitas llanuras quebradas, luchando en contra de los Parashendi y llevando el honor a su reino. El tiempo pasó y Caladin tomó la decisión de abandonar sus sueños y seguir con el legado de su padre. No obstante, llegó el día en que los servicios de su padre fueron requeridos por el regente del pueblo, el noble Roshon. Lirin intentó salvar la vida del hijo del noble, pero las heridas habían sido demasiado graves. Lleno de ira, Roshon encontró la oportunidad de vengarse cuando un señor de la guerra llega a las puertas de Piedralar, el general Amaran. Quien vino en búsqueda de nuevos reclutas para llevarlos a toda prisa, directo al frente de batalla. Es aquí cuando el tímido y sonriente Tien, hijo menor del cirujano Lirin, es seleccionado para servir en las filas de Amaran. Devastada, la familia intenta detener esta orden directa a toda costa. Con tal de proteger a Tien, Caladin da un paso al frente, ofreciéndose como voluntario a soldado, con la esperanza de poder proteger a su hermano menor. Yendo en contra de los deseos de su padre, el muchacho viaja a la batalla al lado de su hermano. Un daño transcurre en medio de sangrientos combates, Alesi luchando contra Alesi. Cal descubre la chispa de la guerra en su interior, siendo un soldado nato desde el nacimiento. Sus habilidades lo destacan como uno de los mejores lanceros del ejército Alesi. No obstante, incluso con sus asombrosos dotes en batalla, no pudo salvar la vida de Tien. Su hermano fallece en una de las escaramuzas más sangrientas, asesinado por un oficial enemigo. En ese momento, Caladin se promete a sí mismo luchar con mayor intensidad para proteger a los novatos del ejército. Aquellos que le recordaban a Tien, cuatro años transcurrieron, convirtiendo a nuestro protagonista en una leyenda. Caladin, bendito por la tormenta, el conflicto continuó hasta que las fuerzas de Amaram se encuentran cara a cara con un portador de esquirlada. El enemigo luchó, no solo con una hoja esquirlada, sino con una armadura a juego, siendo de las armas más poderosas de todo Roshar. El resultado de la batalla fue sorprendente. Caladin logró asesinar a este mítico adversario, salvando la vida de Amaram, su señor. Una vez que el portador perdió la vida, tanto la hoja como la armadura encontraron en Caladin un nuevo usuario. Sin embargo, él se sintió asqueado ante la idea de aceptar un arma que había cegado brutalmente las vidas de sus amigos, en un combate carente de honor. Rechazó a ambas, lo que llevó a Amaram a observar este acto con atención, reuniendo a los sobrevivientes del conflicto y al propio Caladin en su tienda momentos más tarde. Una vez lejos del frente de batalla, Caladin se encuentra frente a frente con una avasalladora traición. El general Amaram asesinó a sangre fría a los últimos miembros de su batallón, apresándolo de inmediato y forzándolo a convertirse en esclavo. Amaram conservaría la hoja y la armadura que Caladin ganó, grabando una marca de esclavo en la frente del soldado, sellando su destino para siempre. Caladin es vendido como esclavo, tras la cruel traición de su brillante señor, tornándolo en una persona aún más fría y recatada. Es en esta etapa de su vida donde nos lo presenta la primer novela, cuando conoce por primera vez a Sil, una curiosa viento spren, que tiene el don de hablar con él y con nadie más. Sil, Frena, viene a ser el contrapeso para la personalidad de Caladin, quien comienza a adoptar cierto rasgo de depresión en su persona. Anteriormente habría sido un líder natural, un guerrero que desde la infancia había adoptado un instinto protector hacia los demás. Ahora la desesperación poco a poco acaba con él, pues el destino con el cual se encuentra su grupo de esclavos son las llanuras quebradas, el frente de batalla con el pueblo de los Pashendi. Forma parte de los hombres del puente, los esclavos encargados de transportar colosales puentes de madera, sobre los cuales marchará la caballería del noble señor Seidias hacia el combate. Un hombre del puente es el peor destino de un esclavo, pues corren directo al frente de batalla sin armadura alguna, expuestos a la muerte en todo instante. Llegados a un punto, Caladin piensa en suicidarse al arrojarse un abismo de las llanuras. Sin embargo, Sil logra convencerlo de lo contrario, ayudándolo a encontrar las fuerzas necesarias, que lo convertirían nuevamente en un líder. Ya no lucharía al lado de soldados, sino de hombres del puente. Caladin se promete a sí mismo que convertiría a los hombres del puente 4 en hombres libres, encontrando nuevamente la chispa de la tormenta en su interior. Decidido a encontrar la tan anhelada libertad, Caladin comienza a entrenar poco a poco a los hombres de los puentes, hasta verlos convertidos en un verdadero batallón de guerra. Los apáticos esclavos comienzan a ver en Caladin a un líder, siguiendo sus pasos lentamente. Tras una incursión de batalla, su grupo de hombres del puente logran alejarse del frente, encontrando finalmente la libertad. Lejos del ejército, nadie los vería si intentarán escapar. No obstante, antes de su escape, Caladin repara en un segundo y pequeño ejército que está siendo masacrado por los Prashendi. Las fuerzas de Dalinar Colin, un noble ojos claros que les había salvado la vida a él y al puente 4 en una de las batallas anteriores. La duda crece en su interior, pero la voluntad finalmente se impone en su persona. Tanto él como los esclavos toman la decisión de sacrificar su libertad para salvar al noble Dalinar. Sorpresivamente, cargan con su puente para salvar al ejército de Dalinar de la emboscada enemiga. Las flechas caen sobre ellos, derribándolos uno a uno. Sil susurra en el oído de Caladin, revelando el propósito de su presencia a su lado. Ella es, en realidad, un honor spren capaz de otorgarle a Caladin sorprendentes habilidades vinculadas con los míticos caballeros radiantes. Ella lo insta a pronunciar el juramento, con lo cual despierta la tormenta en su interior. Caladin se transforma repentinamente en un corredor del viento, parte de las antiguas órdenes radiantes, salvando la vida de Dalinar y sus hombres. Caladin es capaz de controlar oleadas gravitacionales a su alrededor, atrayendo las armas o flechas de los enemigos hacia él, o, en su defecto, alejándolas mediante tirones de energía. Al inhalar Luz Tormentosa, la energía que yacen las gemas que portan tanto Parchendi como Soldados Alesi, logra obtener habilidades físicas sobrehumanas, tales como la fuerza, velocidad y resistencia. Sus heridas sanan vertiginosamente al inhalar esta fuente de energía. Sus habilidades, hasta ese momento, se dividían en dos. El lanzamiento gravitacional, que le permitía correr por los muros y enviar objetos y personas por los aires. A su vez, su segundo conjunto de habilidades es conocido como adhesión o vínculo pleno. Con lo cual, Caladin logra infundir objetos con Luz Tormentosa, uniéndolos con un asombroso vínculo casi imposible de romper. Dalinar logra sobrevivir gracias a la intervención del joven Caladin, comprando la libertad del Puente Cuatro al ceder su propia hoja esquirlada al mismísimo Seirias. Este acto de nobleza sorprende enormemente a nuestro protagonista, quien odiaba a muerte a los ojos claros desde la traición de Amaram. Ahora, Dalinar le ofrece un trabajo como su nuevo capitán, convirtiéndolo en el nuevo guardia de la casa Collin. Caladin acepta, portando los colores azules de la guardia de Cobalto, finalmente encontrando la libertad para el Puente Cuatro. Uno de los detalles que más me gustaron sobre este fantástico personaje es el hecho de que sufre cierto grado de depresión. Él la cargaba consigo incluso antes de ver a sus amigos y su hermano morir entre sus brazos. El hecho que más me fascina es que la evolución de Caladin no busca superar dicha depresión y vivir una vida feliz al final de la novela. Sino lo contrario, enfrentarse a ella y lograr sobreponer sus ideales para impedir que esta lo controle. A pesar de su depresión, Caladin vela por su hermandad en el Puente Cuatro. Su lucha en contra de ello, el verdadero enemigo de nuestro protagonista, es realmente inspiradora, llena de un emotivo mensaje. Incluso en los momentos más oscuros, Caladin siempre encuentra su camino fuera de la tormenta. No intenta anteponerse a la fuerza de la tempestad, sino que se convierte en el viento mismo, danzando con él. Y es por ello que logra convertirse en uno de los mejores personajes de toda la fantasía. Por supuesto que la historia de Caladin continúa, pues aún no resta el ver su trepidante enfrentamiento con el asesino de Blanco, al igual que su arco dentro del campamento de Dalinar. Esperen en el canal la segunda parte de este video, explorando más allá del camino y la evolución de nuestro protagonista en las novelas, así como la inquietante historia de origen de los caballeros radiantes, los heraldos y las misteriosas entidades detrás de la investidura en Roshar. De igual manera, se acerca al Pony Pisador, la continuación de la historia de Kelsier, reseñando el contenido narrado en Mistborn, historia secreta. Al igual que las reseñas de la era 2 de esta saga. Gracias por ver el video, no olviden dejar un like, me ayudaría muchísimo. Suscríbanse para permanecer al tanto de más videos cada semana. Recuerden activar la campana de notificaciones y seguirme en todas mis redes para más contenido. Como último video antes de las fiestas de fin de año, desde el Pony Pisador les deseo una mágica navidad a todos ustedes, mis queridos altamundos. Espero que tengan un excelente fin de año, lleno de increíbles sagas de fantasía por descubrir. ¡Feliz navidad para todos ustedes! ¡Nos vemos donde los horizontes terminan!